muy buenas bienvenidos a real o virtual programa número 42 entramos ya en diciembre bueno pues el año ya se va acabando estamos en la recta final y los prototipos pronto van a empezar a coger ahí un poco de polvo pues los dispositivos comerciales empiezan a llegar prueba de ello es guiar viar muy buenas ramón qué tal muy buenas alejandro muy buenas a todos pues si efectivamente guiar viar ha hecho ya su lanzamiento oficial ya está la versión comercial en las calles no las de españa todavía sólo en eeuu y en algunos países de europa como puede ser alemania y bueno esperemos que esté pronto y es un momento muy importante pues para oculus y samsung sobre todo y también para la realidad virtual en general no que ya esté hay un producto de consumo de la calidad que ofrece guiar viar y también este jueves espera un anuncio especial por parte de oculus en el que bueno quizá anuncien pues el precio del cv1 o quien sabe alguna exclusividad o algo relacionado en fin este jueves en the game awards saldremos de dudas si la verdad que la expectación en máxima la gente ya se pone nerviosa y lo mismo cuando estéis escuchando este podcast la noticia ya se ha producido y esperemos que sean que sean buenas noticias y bueno tras ver esta noticia se nos pasa por la cabeza cuando llegará la de htc no yo espero que sea ahora a principios de diciembre y ya por fin pues muestren esa versión final o no tener algún tipo de información y sobre todo si esas unidades que iban a llegar en cantidad reducida no si se producirán esos envíos sí sí todo es muy intrigante en torno a htc vive en estos momentos y en el programa de hoy cruzamos el charco y nos vamos hasta uruguay para hablar con sin design una empresa que se dedica al desarrollo de proyectos de realidad virtual ofrecen soluciones a clientes y también en exposiciones como puede ser con coca-cola en eventos de navidad y bueno nos contarán qué tal se vive la realidad virtual en uruguay cómo está la situación por allí y la experiencia desde hasta ahora de de apostar por por esta tecnología arrancamos ya las noticias y vamos a hablar primero de guiar biar que está a la vuelta de la esquina aquí en españa ya se ha agotado en eeuu y en europa son pocos los países que en el que está disponible no sí efectivamente está en alemania holanda y se espera que llegue ya pronto al resto de países no esperemos que que en españa pues si no llega esta semana ya después del puente pues ahora ya es esos preordes o incluso lo vendan ya directamente sí efectivamente nosotros aquí en real virtual estamos a la de recibir una unidad así que en cuanto que lo tengamos tendréis vídeos un buen análisis y daremos bastante cobertura a este tema porque interesa es el primer el primer hmd comercial y la verdad es que viene acompañado de buenos lanzamientos como es el caso de if gunjack que tú mismo pudiste probar en parís si un juegazo sí sí y también lance y bueno también tenemos a ir hijos de sergio hidalgo la versión la versión por ejemplo de ocean brief está muy bien en en guiar biar y si os molan los zombies como a nosotros dos de día también se dice bueno y además del catálogo que haya disponibles se esperan muchos otros juegos que ya están saliendo trailers y están anunciando pues fechas de salida incluso y nada la verdad que la lista de juegos compatibles seguirá creciendo y además de experiencias o vídeos también que en este caso también con guiar biar pues habrá muchas experiencias para para disfrutar y también con la llegada de la versión comercial llega una nueva parte de la tienda que se llama concepts que permitirá pues algo parecido a lo que sería el acceso anticipado de steam que es que los desarrolladores pues puedan colgar incluso pruebas o experimentos que hagan para que la comunidad pues los pruebe los puntúe y y comente sobre ellos también añadir que john karmark ha hecho algunas declaraciones interesantes de cara a desarrolladores o no desarrolladores si queremos capturar lo que estamos viendo con nuestro guiar biar facilitarán la tarea a partir del sdk móvil 1.0 todo lo que esté compilado a partir de esta versión se podrá se podrán hacer capturas o incluso hacer streaming de forma nativa si aún no se sabe la fecha de esta de esta actualización que será una actualización de sistema que incorpore esta funcionalidad pero de momento estará enfocada a las capturas de pantalla a ver si más adelante pues se puede hacer de forma nativa ese streaming o esa captura de vídeo me refiero para no sólo imágenes estáticas sino poder compartir la experiencia sin que nos baje el rendimiento del juego a la hora de hacerlo y también hace poco surgieron imágenes en la página coreana de samsung en la que se veía lo que podría ser el futuro navegador para guiar biar para ver páginas web y en este caso pues podemos ver las páginas web en grande igual que si fuera el cine y también lo interesante es la posibilidad de ver vídeos de youtube ahora que pues han salido hace poco los biar vídeos que llaman que son los vídeos 360 3d o sea estereoscópicos y bueno una novedad que a priori pues puede resultar útil si no sé hasta qué punto será útil de momento navegar con el guiar biar pero bueno también lo facilitarán bastante tendrá comandos de voz a la hora de abrir una dirección por lo que habrá que probarlo sí y además quién sabe lo mismo esto abre o da la oportunidad de que iniciativas como web biar pues llegan a esta plataforma y empieza a verse contenido para que ya las webs pues no sean algo plano y sean una experiencia en realidad virtual minority report y más cosas sobre guiar la gente también está intentando hacer toda clase de experimentos y para los puristas de la realidad virtual no entienden la realidad sin sin un posicionamiento absoluto y la compañía oti ha conseguido dotarle de este usando los mandos de htc vibe el invento es un poco extraño porque realmente si ya tienes htc vibe para que haces todo este invento para quitarte el cable pero bueno son pruebas bastante interesantes y funciona bastante bien según el vídeo que hay ahí si no la verdad que me recuerda a aquellos vídeos en los que juanlos se colgaba el razer hidra del cuello para que el de cada uno tuviera posicionamiento absoluto y es que es como dicen no pero bueno son son pruebas que está haciendo la empresa y cuando tenga una solución definitiva pues lógicamente no no creo que se base en colocar el controlador encima del guía con lo chulo que está el guía te pones el manto el mando del htc que es más feo que bueno a saber que el futuro mando cómo será si si hablamos del prototipo y como sabéis guiar vial es compatible con galaxy s6 s6 edge y s6 edge plus aquí en europa y bueno para aquellos que tengáis otro móvil pues sabéis que hay muchas carcasas como carboar y diferentes chinas y de todo tipo y otras que todavía no han salido y que se están en camino pero también llegan interesantes iniciativas que por lo menos son originales en el tema de la hora de llevarte esa carcasa porque como sabéis si tú tienes un carboar y te lo quieres llevar por ahí no te lo puedes guardar en el bolsillo y en este caso llega fitment vr que ha lanzado una campaña en kickstarter y básicamente es una carcasa para el móvil es decir como si fuera una funda y dándole un botón se despliega lo que son las lentes que van sujetas en una L que es de aluminio y bueno el acabado final la verdad es que se ve bastante bien y solo es compatible con todos los tipos de iphone 6 y bueno la verdad es que ha tenido bastante éxito la campaña ha obtenido ya financiación y todavía le quedan 40 días llevan 108 mil dólares recordados y según comentaban si tenía éxito que si lo ha tenido pues sacarían para otros teléfonos y esa funda si a ver evidentemente en cuanto a calidad de inmersión no lo podemos comparar como con una carcasa más clásica como puede ser guiar biar o un propio hmd de ordenador pero tiene una utilidad muy buena ocupa poco yo probé en parís la tomido que son así también muy parecidas son pequeñas se despliegan como una pinza la puedes enganchar a cualquier tipo de teléfono y puedes ver en un momento dado un pequeño vídeo 360 con su gran tamaño que ofrece la realidad virtual y a mí no me parece mal no sé efectivamente y lo interesante de esto es lo que digo que te vas por ahí y tú coges tu móvil y no te vas a olvidar porque es la funda que va con el móvil con lo cual es lo interesante y lo que has dicho estás por ahí voy a ver un momento esto que ha salido y no luego cuando llegue a casa es la ventaja y a pesar que la realidad virtual está en pleno desarrollo y van a salir ya productos comerciales Nvidia está trabajando en algo que va más allá que lo tendremos dentro de algunos años sí concretamente entre 2018 y 2020 se espera que este visor de campos de luz pues llegue a la venta en concreto están trabajando colaborando con la universidad de Stanford que ya este verano se pudo ver ese estereoscopio de campo de luz una noticia que se publicó y bueno la diferencia con respecto a uno de los hmds actuales que tienen dos imágenes una para cada ojo dos imágenes 2d y ya se logra el efecto 3d en este caso estos tendrán cuatro imágenes dos para cada ojo y digamos que entre ellas tendrán una separación de unos 5 milímetros para que el enfoque de objeto cercano sea más realista y no haya una fatiga pues digamos visual que es lo que producen los hmds actuales sí sobre todo va a otorgar mayor realismo en elementos que tenemos más cerca de lo que estemos mirando a la hora de enfocarlos sí bueno y si ya pensamos en el rendimiento pues si con dos imágenes pues cuesta el doble no pues imaginaros con cuatro no la verdad es que esperemos que de aquí a 2018 2020 pues ya todo el hardware todo el software ya esté bastante maduro no en realidad virtual y no haya problemas igual ni siquiera hace falta un ordenador será un dispositivo autónomo sí pero a ver lo importante es que este 2016 que va a entrar dentro de un mes pues lleguen los dispositivos comerciales con la tecnología que tenemos ahora y triunfen ¿no? que es lo que nos interesa a todos y siguiendo con Nvidia decir que ya ha lanzado la versión 1.0 del SDK de GameWorks VR por lo que los desarrolladores ya pueden empezar a trabajar con él y mejorar así el rendimiento sobre todo en Unreal Engine 4 sí a ver cómo queda todo esto ¿no? porque claro esto es para tarjetas de Nvidia tienes que tener una 970 o superior cosa también lógica que son los requisitos mínimos que recomienda Oculus y nada lo que decía a ver con el tema de Liquid VR luego de cara imagino que los motores integrarán las dos soluciones y si no pues un poco quebradero ¿no? de cara al desarrollador me refiero y para los amantes de Ghost in the Shell buenas noticias hablábamos hace un tiempo de que iba a salir una película para realidad virtual el trailer ya está disponible lo podéis ver es 3D estereoscópico en 360 y tiene muy buena pinta ya hablamos ahora de HTC y es que Jack Gattis el director ejecutivo de productos de marketing que estuvimos hablando con él en la pasada Gamescom pues se va a dar HTC y ficha por Magic Leap lo cual es una noticia pues que ha llamado mucho la atención y se ha hablado bastante de cara a posibilidades de que pueda significar esto ¿no? sí sin duda es intrigante porque esa salida pero bueno sus razones tendrá y ya nos enteraremos más adelante lo que está claro es que Magic Leap desde luego tiene que sorprendernos cuando lo pruebes ya se vio aquel vídeo que no que a priori no estaba trucado ni nada y que mostraba ahí la tecnología con el sistema solar y las que pintábamos muy bien en fin esperemos que se anuncie ya este mes de diciembre y esto simplemente sea pues pues que le han ofrecido un mejor trabajo y ya está sí vamos más pasta y esta semana ha llegado Elite Dangerous con la beta de Horizons y también añade el soporte para SteamVR siendo compatible con HTC Vive que tú también pues has podido probarlo con HTC sí la verdad que una experiencia bastante bastante impresionante con HTC a pesar que encontré algunos fallos imagino que esta versión estará mucho más pulida y bueno de cara a ese lanzamiento de HTC versión comercial estará aún mucho mejor y más novedades en torno a HTC pues hay algunos juegos que se están preparando por ejemplo Runes The Forgotten Path que recientemente anunciaron su sistema de locomoción es decir cómo movernos en el espacio virtual y en este caso pues es una solución que a mí a priori pues me llama la atención porque básicamente consiste en que pulsaremos el gatillo de nuestro controlador izquierdo y entonces nos veremos nuestro avatar en tercera persona y entonces podremos movernos la cámara seguirá fijada en nuestra cabeza es decir no seguirá en el movimiento del personaje y una vez soltemos volvamos a pulsar el botón volveremos al modo en primera persona para ya poder agacharnos mirar en detalle o incluso lanzar hechizos ya que en este juego seremos un mago y tendremos que con nuestras manos pues hacerla pues los gestos para lanzar el hechizo o el escudo o cualquier otra cosa si yo viendo el vídeo es un sistema que puede funcionar muy bien en juegos tranquilos pero como en todos los podcasts hablamos de zombies imagínate que imagínate que estás jugando vale a un juego que te están persiguiendo un montón de zombies sería un poco extraño claro efectivamente todo este tipo de soluciones que se están planteando la verdad es que son para juegos así más pausados como puede ser The Gallery que también con su sistema Blink que en este básicamente es un teletransporte pero donde elegimos nosotros la zona ponemos la habitación ¿no? donde nos vamos a trasladar pero sí que sí que para Suter no no veo una solución porque el tema del analógico aún así parecerá que vaya a ser monopatín volador o algo ¿no? porque de pronto dejas de moverte tú físicamente claro claro y te lo ves ahí puede ser hasta un poco puede ser hasta cómico ¿no? sí no habrá que ver como como cambia la cosa ¿no? porque lógicamente es lo que hemos hablado muchas veces no vamos a de entrada a jugar a un Battlefield o un Call of Duty tal y como los conocemos actualmente ¿no? aunque no cuestaría pero sí bueno pero veas el pateo del 15 no creo yo ¿eh? también ha llegado otro vídeo interesante del juego Cyber Defender que bueno esto fue una prueba que empezó a hacer la empresa Code Loaf donde van a ir integrándole ciertas características y en este caso el vídeo último que han mostrado es el del multijugador lo cual yo considero que va a ser pues la caña ¿no? porque el tema de si ya nosotros metiéndonos en el mundo virtual nosotros solos pues ya disfrutamos ¿no? con un compañero y que reaccione podamos saludarle incluso pasarle un arma o cualquier otro tipo de de interacción la verdad es que aquí en Radio Virtual pues todo impresiona más ¿no? Sí, aquí las experiencias multijugador pueden ser toda una pasada imagínate con trajes hápticos o algunas partes del cuerpo podrían interactuar sentir como alguien te da un espadazo como te empujan puede ser una pasada Sí, sí de hecho bueno en este caso Cyber Defender nos ponen una plataforma en el espacio y tenemos que defender pues de minas lo que parecen minas voladoras que se van acercando y tenemos una pistola o incluso lo que puede ser una espada láser para cuando estén cerca darle con la espada láser y de lejos con la pistola y nada es simplemente pues lo que podría ser la típica experiencia de aguantar ¿no? con hacer más puntuación y nada aquí la cooperación con el otro jugador pues que cada uno esté controlando una zona en fin bastante a priori puede llamar poco la atención a otra gente que espera otro tipo de experiencias ¿no? pero yo creo que divertido por lo menos tiene que ser al menos al principio y cambiamos de tema pasamos a hablar de andadores de Omni en concreto que ya se está fabricando en masa por lo que los envíos por fin comenzarán muy pronto Sí, efectivamente primero será una producción un poco lenta y se enviará a aquellos que participaron en el programa Pathfinder que será un total de unos 50 compradores que recibirán esta primera unidad de aquí a mitad de diciembre hasta hasta finales de enero y luego ya pues se acelerará el proceso de fábrica para llegar al resto de personas que apoyaron la campaña y recibir ya por fin el Omni que empezó en 2013 y bueno ha tenido de todo ¿no? retrasos pero bueno como la mayoría de campañas ahí sigue también STEM y a ver cuando llegan ya por fin todos estos dispositivos Sí, bueno lo de STEM es el cuento de nunca acabar si se ha retrasado de nuevo a abril del año que viene yo no sé si algún día lo tendremos en casa la verdad es que yo le veía bastantes posibilidades ¿no? en el tema de que Doge salga más tarde aunque bueno a saber cuándo llega Doge todavía no sabemos tampoco Sí, sí es que la rabia que siguen mostrando vídeos con una precisión impresionante o sea un sistema que yo creo que va a funcionar muy 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 bien pero eso a ver si sale Tracking Tracking 360 Hablamos ahora de Sony y es que en un evento realizado en Montreal uno de los ponentes de Sony ha intentado motivar a los desarrolladores a no conformarse con 60 frames por segundo incluso conseguir intentar llegar a los 90 y a pesar de que no es fácil más de uno de ir a PlayStation 4 no da para tanto pero sí que se puede hacer intentando optimizar tal vez en ojo muy potentes a nivel gráfico con mucha carga de polígonos pero sí de hecho ya ya lo han hecho ya se ha mostrado un vídeo a 90 frames por segundo en el título de Wild War Sky desarrollado por Uber Entertainment y nada podéis ver el tráiler y no es que sea gráficamente como hablamos muy allá pero pero luce muy bien artísticamente sí sí el juego la verdad es que parece interesante según parece iremos en tercera persona y luego a la hora de resolver puzzles y demás pues nos pondremos en primera persona y con nuestro move ahí a coger objetos y hacer cosillas y en estas charlas también se ha comentado cuántos dispositivos será capaz de seguir PlayStation 4 es decir aparte de nuestro headset del casco pues también podrá seguir hasta cuatro controladores o los dos moves y dos controladores y en definitiva se podrá ir combinando esto habrá un jugador con un mando y con un move o otro con solo un mando en definitiva sí el esquema la verdad que parece un poco liante de hecho ahí nuestros foreros han puesto alguna foto divertida ahí uno agarrando el move con la boca o yo que sé pero pero sí simplemente un esquema con todas las posibles combinaciones sí nos da una idea de esos juegos multijugador como el de de Playroom pues qué tipo de de control tendremos y también otra de las cosas que que han comentado es que recomiendan realizar juegos que sean experiencias pensadas para estar sentado de cara al tema de la seguridad ¿no? porque claro ponernos a movernos como sabéis pues corres el peligro de pues de si estás en tu salón o lo que sea de chocarte con algo o incluso pegarle un viaje a la tele ¿no? con el move y aprovechamos la pasión para felicitar a Carlos Coronado que ha recibido un galardón al mejor juego independiente de 2015 en el festival Fan & Serious Game que se ha celebrado estos días en Bilbao y nada enhorabuena enhorabuena a Carlos y esperemos que en tus próximos desarrollos pues sigas pensando y teniendo presente la realidad virtual que tal y como nos habló en el anterior programa pues apostará seguir apostando por ella Bueno y para cerrar el bloque de noticias buenas noticias en España el interés de la realidad virtual no para sigue creciendo y prueba de ello es la Spain VR Startup que se va a realizar en el Campus Madrid de Google este 11 de diciembre ¿no? Sí y el evento estará dividido en dos partes una primera en la que las empresas realizarán presentaciones ponencias y además algunas de ellas pues anunciarán novedades y luego una segunda parte en la que se puedan probar experiencias hay que destacar que habrá un HTC Vive y bueno es una gran oportunidad ya que además hay que recalcar que es un evento gratuito y cualquiera puede apuntarse en su página web y eso como decía es una oportunidad para conocer el panorama nacional de las empresas que están apostando por esta tecnología que el año que viene pues llega ya a nivel comercial y pretende cambiarlo todo como bien sabéis Sí, además Real o Virtual estará ahí cubrirá el evento y bueno informaremos de todas las novedades que se produzcan atacamos ya nuestra tertulia y como hemos adelantado al principio hoy tenemos conexión directa con Uruguay y es que nuestros invitados se encuentran allí y forman parte de SimDesign una empresa pionera en desarrollo de aplicaciones para realidad virtual en este país y nada vamos a ir saludándolos ya muy buenas Luis Calabra ¿qué tal? Hola ¿qué tal? ¿cómo están? Muy bien y también saludamos a Federico Márquez ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? Mucho gusto encantado de conocerlos Muy bien bienvenidos a los dos y bueno antes de que empecemos a hablar sobre SimDesign sobre qué tal el desarrollo de la red virtual allí en Uruguay pues nos gustaría saber que nos contarais un poquillo pues de dónde vino vuestro interés por la red virtual y cuál fue ese primer dispositivo que pudiste probar y por ejemplo pues empezamos por Luis Bueno nosotros junto con Federico y el resto de los socios venimos del área de videojuegos nosotros tenemos un gran entusiasmo por lo que es videojuego nos gusta lo que es el área de videojuego Federico y yo somos docentes en la Universidad Horta acá en Uruguay en la Universidad Privada en el área de videojuegos y creo que un poco el amor ese por la realidad virtual viene por ese lado ¿no? el hecho de que somos entusiastas de los videojuegos nos hizo bueno entrar en lo que es la realidad virtual y allá por el 2012 nos enteramos que había un dispositivo nuevo que se llamaba Oculus Rift que que hacía que uno pudiera poder jugar aquellos videojuegos a un shooter por ejemplo utilizando realidad virtual y estar dentro de ese mundo 3D este y bueno eso creo que fue lo primero que nos hizo entrar en lo que es la realidad virtual ¿no? o sea el ser entusiastas en lo que es videojuegos y profesionales también ¿no? entonces fuiste backers ¿apoyaste la campaña de Doc Rift? no llegamos estuvimos ahí pero 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 si después la 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 siguiendo a la la campaña muy bien pues si queréis vamos a hablar un poquito de SimDesign que es cuánto sois cómo surge qué nos podéis contar un poquito de vuestra empresa bueno SimDesign es una empresa que desarrolla soluciones basados en lo que es tecnología de realidad virtual tenemos poco más de un año y medio por más que la empresa la formalizamos este año pero ya hace desde principios del 2014 que venimos trabajando empezamos trabajando en lo que es este el área de realidad virtual aplicada a lo que es arquitectura empezamos una de nuestras líneas de negocio es hacer recorridos virtuales para empresas de construcción y promotores inmobiliarios de manera de que bueno poder permitirle al futuro comprador poder recorrer un espacio que todavía no está construido y bueno venderle a esa persona una sensación de estar en el espacio donde va a vivir donde va a tener su oficina ese fue un poco el inicio de SimDesign nosotros somos cuatro socios Gabriel Lambach que es arquitecto y es diseñador gráfico Nicolás Bermúdez también es diseñador gráfico y tiene mucha experiencia en lo que es de visualización arquitectónica bueno Federico Marquez que está en esta conversación que es ingeniero en sistemas y actualmente es docente de la cátedra de videojuegos en la Universidad de Oort docente también en programación de videojuegos y bueno yo también vengo de lo que es videojuegos soy ingeniero en sistemas soy director de la cátedra de videojuegos también en la Universidad de Oort y contamos con dos personas más Virginia Morrone ella es próxima a recibirse en ingeniería en sistemas y Noelia de Santa Ana que también es próxima a recibirse en administración de empresa en la licenciatura de administración de empresa entonces somos un equipo multidisciplinario muchos venimos de la parte de ingeniería otros venimos más de la parte de diseño y con una patita también en lo que es administración de empresa y bueno surgió como yo les decía surgió de lo que es empezar a trabajar a aplicar esta tecnología para dar un paso más en lo que es la visualización arquitectónica o sea a veces es muy difícil una persona cuando va a comprar un apartamento una casa entender cómo va a ser ese lugar solo viendo un plano o viendo un minuto de video o viendo unos renders nosotros lo que queremos ofrecer y lo que estamos ofreciendo es darle la posibilidad al futuro comprador de poder recorrerlo y sentirse vivir ahí adentro o estar trabajando en ese espacio es bastante importante perdona que yo creo que es bastante importante ya no solo una cosa que vaya a hacer nueva sino vas a hacer una reforma en tu casa y quieres ver cómo quedaría a lo mejor pues ese tema antes de hacerlo porque luego a mí me pasa que haces algo y dices joder pues no me gusta o me habría gustado más grande o lo que sea y al final el dinero que te ahorras claro claro y es muy interesante a nosotros nos pasa nos pasa con Federico que nosotros venimos más del área de programación y muchas veces cuando llegan los planos de los arquitectos los vemos y los entendemos por más que hace más de prácticamente 10 años que estamos trabajando en lo que es visualización 3D nos cuesta visualizar viendo un plano cómo va a ser el resultado final y cuando armamos el modelo 3D lo que vemos en el plano y lo que vemos en el 3D no lo terminamos de imaginar o sea un arquitecto lo entiende perfectamente pero a veces es difícil de transmitirle a una persona de a pie que no es arquitecto entonces InDesign está ahora mismo al 100% con la realidad virtual de vuestro equipo de todo el equipo algunos sí algunos no bueno Federico y yo estamos dedicados prácticamente al 100% y después el resto está part time y un poquito más dedicado obviamente que nosotros los cuatro socios estamos casi todo el día trabajando para SimDesign hasta los fines de semana porque esto es full time para la empresa pero bueno por ahora Federico y yo estaríamos prácticamente al 100% trabajando y bueno el resto de a poquito cada vez está trabajando más dedicándole más horas y entre bueno esa inmersión que te produce la realidad virtual habéis hecho también trabajos con realidad aumentada bueno ahí le dejo a Federico que haré algo un comentario verá particularmente con lo que es realidad aumentada nosotros tanto no no hemos trabajado si bien el conocimiento lo tenemos y hemos hecho cosas por otro lado específicamente dentro de lo que es SimDesign nuestro enfoque no es la realidad aumentada si bien dado los nuevos paradigmas de desarrollo para la realidad virtual la realidad aumentada vendría a ser como una moneda corriente dentro de las simulaciones no es el foco que nosotros buscamos seguir entonces nos enfocamos muchísimo más en lo que son gafas de realidad virtual o por ejemplo lo que estamos viendo ahora también que es Google Cardboard que hay una pequeña diferencia leve que eso capaz lo podemos ver un poco más adelante pero específicamente estamos enfocados en eso bien habéis comentado sobre la arquitectura que ya estáis ofreciendo soluciones y me gustaría preguntaros que que sectores creéis que se van a beneficiar más de la realidad virtual y en cuáles pues ya también estáis ofreciendo soluciones bueno nosotros estamos trabajando nuestras otras líneas de negocios vamos por el lado de la publicidad y el entretenimiento actualmente estamos desarrollando soluciones para bueno para Coca-Cola Uruguay por ejemplo la cual actualmente por segundo año aunque parezca mentira por segundo año consecutivo desarrollamos un recorrido por lo que sería el el taller de Papá Noel para una actividad que hace Coca-Cola todos los años que hace un camión ambientado con motivos navideños para promocionar sus productos y bueno lo que nosotros hicimos fue hacer esa montaña rusa por lo que sería el taller de Papá Noel para que los niños estén inmersos de ese mundo mágico que es la Navidad entonces bueno como yo les decía otra área es el área de entretenimiento de publicidad y también estamos buscando otras áreas por ejemplo algunos desarrollos a medida más relacionados con la simulación simulación de vehículos incluso exploramos por ahí la posibilidad más adelante de aplicar esto en la medicina con tratamientos que se puedan utilizar nosotros particularmente creemos que esto se puede utilizar en varias áreas se puede utilizar en lo que es psicología se puede tratar de utilizar en lo que es la medicina para cuando una persona es amputada se le amputa un brazo una pierna tiene lo que se llama el dolor del miembro fantasma y la tecnología de radio virtual se aplica o se puede aplicar para solventar ese dolor entonces las áreas donde se puede aplicar esta tecnología son infinitas para lo que pueda ser utilizado ya no es solo videojuegos está claro que va a cambiar lo todo lo bueno de todo esto es que siempre fue una evolución bastante orgánica al menos para nosotros porque si bien empezamos en arquitectura fueron necesidades que se fueron identificando en otros sectores pero no únicamente porque viéramos una beta de negocios sino porque había una necesidad real de transmitir cosas entonces por eso es que las barreras dentro de lo que es las aplicaciones más clásicas de la realidad y virtual empezaron a ser un poco borrosas porque si se podía utilizar para fijar imagen de marca a través del entretenimiento o para llevar diversión a una fiesta o a un evento o para ayudar a una persona a recuperarse por ejemplo lo que mencionaba Luis el tema del miembro fantasma o si no otra de las aplicaciones que también tiene muchísimo está siendo bastante estudiada ahora que es la psicología psiquiatría y el tratamiento de fobias que eso específicamente salió de algunos choques que han habido con ciertas simulaciones y juegos que se han llevado a la realidad virtual que son los juegos de terror que survival por ejemplo más bien como un foco no sé podría citar algunos títulos por ejemplo a Nisha Dark Vicent o el juego mismo de Slenderman que se llevó también para la realidad virtual las respuestas específicas que dio la gente fue un desarrollo de tolerancia a ese tipo de terror entonces aplicado específicamente a medicina se dieron cuenta de que exponer una persona en una situación controlada a su fobia hace que empiece a generar una especie de respuesta cada vez más positiva y pueda empezar a salirse y a y a avanzar dentro de de lo que es su psiquis y evolucionar y poder superar esa fobia entonces todo ese tipo de cosas tan orgánicas que hemos visto han sido también una fuente de inspiración para nosotros para decir bueno vamos a salirnos de nuestra área de entre comillas nuestra área de confort que dentro de tecnología el área de confort es un término que muchas veces se utiliza de una forma muy liviana y que puede resultar feo pero nosotros lo que tratamos continuamente es de siempre dar un poco más y de mejorar la experiencia y eso implica un público totalmente diverso y áreas que no siempre van a ser las que uno espera si yo creo que la pregunta va a ser más que área o que rama no se va a beneficiar de la realidad virtual porque las posibilidades son infinitas también por no hablar del tema de la educación en los colegios cuando empiecen yo que sé a mostrar los planetas el sistema solar con una gafa de realidad virtual lo va a cambiar las aulas virtuales exacto mira que yo era bastante malo en geografía si hubiera tenido ahí un mapa en 3D yo creo que se me hubiera quedado toda la primera me sabría todo bueno nosotros en la universidad de Orte que también lo utilizamos como una plataforma de investigación desarrollamos el año pasado un recorrido por un parque jurásico con 10 especies de dinosaurios utilizando realidad virtual para tratar de enseñar mediante la educación vivencial o sea hicimos toda una investigación sobre cómo un alumno se puede beneficiar aprendiendo viendo y no solamente estar leyendo o mirando una película o un video o lo que fuera sino que el estar dentro del mundo 3D y poder vivir una experiencia hace que que uno le quede más fresco le quede más grabado lo que va aprendiendo en esa experiencia tuvimos suerte de probarlo con muchos grandes chicos a todos les fascinó porque bueno pudieron ver por ejemplo el tiranosario Rex y aprender cuánto medía qué comía qué dimensiones tenía porque lo tenías ahí de frente o sea lo podías ver lo podías casi prácticamente que tocar y bueno hay muchos estudios que se vienen haciendo hoy en día en varias universidades en el mundo y están aplicando esta tecnología a lo que es la educación y tú bien lo decías la educación es una de las ramas que creo que se va a beneficiar más porque vamos a tener la posibilidad de por ejemplo revivir la batalla a Waterloo y que creo que te va a quedar mucho más claro el poder ver la batalla que leerla en un libro utilizando realidad virtual creo que hacia eso vamos hacia el futuro o sea que dentro de unos años uno se va a poder bajar no sé un recorrido por la antigua Grecia y poder verlo desde tu casa o sea te lo bajás te pones tus lentes y recorres y aprendes sin duda aunque esperemos que los maestros puedan ver lo que están viendo los alumnos porque seguro que algunos estarán jugando a estar eso pasará también por cierto antes de comentar lo de Coca-Cola y hablabais de niños y tal y bueno me han pasado por la cabeza y digo oye si Oculus no recomienda que niños menores de 13 años utilicen gafas de realidad virtual porque todavía no se ha desarrollado pues lo que es su visión en ese sentido ¿hay alguna restricción ahí a la hora de enseñarlo? aunque bueno entiendo que cuando es poco tiempo yo creo que da igual no pasa nada sí primero que nosotros siempre las advertimos cuando se van a poner los lentes a los padres bueno que no tengan problemas como bueno miren como las advertencias que cuando uno se pone los lentes el mismo cartelito que aparece cuando uno se pone los óculos nosotros también se los advertimos y bueno las exposiciones son de 40 segundos un minuto no más de eso entonces bueno también respetamos mucho lo que las advertencias que da Oculus sobre el uso de esta tecnología no porque no creemos que se genere un daño a largo plazo sino porque bueno como decían ustedes una tecnología experimental todavía ¿no? nosotros no sabemos las consecuencias pero es muy poquito lo que están expuestos los chiquilines y bueno como todo se sacan los lentes y vuelven a hacer la cola para probarlos nuevamente y obviamente aparecen los padres y dicen ay voy a ver esto que está viendo mi hijo que es tan interesante que no sé qué es y se suben ellos ¿no? pero nosotros tratamos siempre de mantener esas advertencias visibles sobre todo específicamente porque los lineamientos de Oculus para eventos públicos dicen que las advertencias tienen que estar disponibles y hacerse al público de una forma visible dentro de la simulación incluso antes de sentarse sobre todo por la epilepsia ese es el caso más complicado igual te puedo asegurar que ya vamos más de 1500 personas en todos los desarrollos y eventos que hemos participado en ninguno se ha sentido mal o sea algunos se ha mareado un poquito incluso con los de K1 pero a todo el mundo les ha gustado más del pequeño malestar que hemos podido tener sí y luego no olvidemos que estamos hablando de prototipos habrá que ver las versiones finales en cuanto a este tema qué recomendaciones dan claro 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 y va mucho también en el control del contenido de la simulación hay ciertas buenas prácticas y malas prácticas que son de libro que se recomiendan y que muchas veces no hacen sentido y hay después las prácticas que uno agarra justamente en el camino que son cosas que sabe que a la gente no le molesta y que bueno las va utilizando y las va refinando pero de un momento para otro cuando recién comenzó esto no sé estoy seguro que ustedes probaron varias de las simulaciones iniciales habían cosas que sinceramente mareaban o eran demasiado estáticas o no tenían ningún tipo de sentido y que justamente los desarrolladores a medida que va pasando el tiempo van agarrando la mano como quien dice y ese tipo de cosas también sirve para evitar todas esas sensaciones de mareo o de rechazo o que tengan que sacarse los lentes pero como dice Luis nunca nos pasó prácticamente que tuviéramos que sacar a una persona de la simulación de todas maneras las nuevas generaciones ya vienen mentalmente preparadas para la realidad virtual porque los niños se ponen los lentes y mueven la cabeza para todos lados y no se marean en ningún momento y gritan y les encanta nosotros ya somos un poquito más grandecitos nos ponemos la lente y capaz que nos mareamos un poco y bueno ya tenemos más experiencia no nos hace tanto daño pero a los niños les encanta se ponen los lentes y están fascinados en ese mundo virtual y bueno hemos estado hablando ya de algún proyecto nos habéis dado algunos detalles estáis con alguno especialmente orgulloso que queréis destacar o que nos queréis contar bueno creo que estamos creo que estamos orgullosos de prácticamente todo lo que hemos hecho como les decíamos creo que que nos haya llamado de vuelta a Coca-Cola para repetir la experiencia del año pasado creo que fue a nosotros es un honor que se le haya dado prioridad incluso el año pasado el trineo que se simuló para hacer ese recorrido era de dos personas este año es de cuatro personas se le dio prioridad a ese espacio que se recreó y bueno para nosotros es un orgullo que nos llamen por segundo año consecutivo también hemos hecho otro desarrollo parecido para promocionar una bebida acá en Uruguay de una empresa que se llama Salus que lanzó una bebida en un agua también como para niños y bueno y no tan niños y bueno también nos llamó esta otra empresa a raíz del éxito de Coca-Cola y bueno de a poquito nos llaman para hacer esas experiencias virtuales y está buenísimo está buenísimo que las empresas sobre todo empresas grandes confíen en nosotros ¿no? en esta tecnología es el trineo de cuatro personas ¿te refieres que estarán las cuatro dentro de la misma experiencia o irán independientes? o sea me refiero a multijugador lo podríamos llamar no en realidad cada uno ve la experiencia en forma separada no es que estén los mismos compartiendo un espacio todavía si se lanzan bueno los cuatro al mismo al mismo tiempo digamos o sea todo ven todo venían lo mismo ya ya es como cuatro cuatro plazas a la vez para probarlo ahí está claro sí sí y en estas exposiciones que montáis o experiencias ¿no? Coca-Cola y demás ¿habéis pensado en utilizar pues otro tipo de estímulos como podría ser a través de de aire olores ¿qué os parece? es más para esta simulación específica de Coca-Cola habíamos manejado utilizar ventiladores activados por placas arduino para agregar justamente el viento de frente el aire de frente para el trineo cuando se va moviendo rápido por el riel a su vez también estamos explorando distintas posibilidades hay bastantes propuestas que todavía están en pañales otras tanto no relacionado a lo que ustedes dicen a utilizar el olfato a aromas y esencias eso es algo que estamos todavía evaluando porque antes de priorizar tanto aromas y demás quizás podría tener una aplicación muchísimo más específica como algunas campañas que han hecho alrededor del mundo marcas importantes de transportarte a cierto espacio específico cierto entorno entonces mediante justamente una especie de simulación aromática por decirlo de una forma podría aumentar la inmersión y la sensación de estar en ese entorno totalmente controlado el tema es que no consideramos que sea tan prioritario en este momento el tema olfativo más bien nos estamos enfocando en conseguir nuevos periféricos para aumentar la experiencia física mediante sobre todo captura y utilización del movimiento tratando de sacarle la gran estática que tiene la realidad virtual promedio hoy en día que sentarse con un control y utilizar los comandos para avanzar y retroceder estamos tratando de acompañar justamente el movimiento de la cabeza con movimientos más naturales mediante otros periféricos pero sí resumiendo la pregunta si lo hemos estudiado y en este momento no estamos tan enfocados en eso por decirlo así vamos que creéis que esto llegará pero más tarde me refiero también un poco a nivel particular porque ahora mismo bastante nos vale con el ordenador el casco si encima nos tenemos que comprar el equipo de ventiladores el tema del olor exactamente pero sí que como decís pues yo creo que también que será importante de cara al futuro me refiero al final el aire la verdad es que aumenta esa presencia o esa inmersión esto Alejandro tú lo sabes de lo que probaste si la verdad que en un principio tampoco me esperaba mucho de esta atracción de realidad virtual pero efectivamente el tema de los ventiladores bien acompañados ese flujo con la velocidad de ese de ese vagón la verdad que ayuda muchísimo a la inmersión y bueno ya no no es solo el sentido del tacto esto es importante también el tema del sonido hay que cuidar todos los sentidos vale y hablamos ahora un poco más sobre los controladores habéis apostado por algún tipo de controlador diferente al clásico gamepad como puede ser no sé Razer Hydra Livemotion o algo similar específicamente si hemos utilizado por ejemplo Livemotion y estamos tratando de conseguir un dispositivo de Razer Hydra que extrañamente se ha convertido en algo bastante difícil de encontrar a menos por estas latitudes incluso ya no se fabrica es la cuestión si claro claro se convirtió en una cosa un poco difícil pero el que si hemos utilizado bastante es Mayo que es una especie de pulsera que va a la altura casi del codo que permite capturar movimiento del brazo y a su vez distintos gestos que se pueden hacer con la mano que son a forma de input para para poder activar distintas cosas de acuerdo al gesto que se está haciendo también hemos integrado Playstation Move para distintas simulaciones que hemos estado trabajando e investigando Wiimote también estamos a la búsqueda ahora hay algunas propuestas interesantes estamos prácticamente todos los días leyendo cualquiera de estos nuevos development kits que salen de nuevos periféricos pero hay una propuesta que es muy interesante que es un guante que tiene una especie de exoesqueleto que permitiría dar el primer feedback táctil a realidad virtual entonces estamos viendo siguiéndole un poco la pista a ese en particular cual en concreto porque aquí en España hay uno que es el Globe One de Neurodigital y creo que en México también están desarrollando creo que se llama Vboxy no sé si es alguno de estos creo que es el primero que mencionaste ¿no es? sí ellos estuvieron en Kickstarter hace un mes exactamente hicimos un podcast hace poco también con ellos sí hoy en día hay muchas están saliendo muchos de Startups que están viendo de agregarle ¿no? esa interactividad que uno está buscando sobre todo con las manos para poder interactuar con el mundo virtual nosotros estamos haciendo seguimiento como decía Federico pero bueno como está todo muy verde todavía no hay nada como que se posicione que uno diga bueno a ese lado vamos es que bueno seguimos investigando y seguimos viendo cuáles son las mejores opciones yo particularmente creo mis compañeros lo saben creo que lo que lo que más sensación más realista va a ser la sensación es si vos tenés algo como un guante o si tenés algo algo en la mano o algo algo que vos puedas como tener la sensación de estar de tener algo físico en la mano ¿no? porque a veces es el leap o algunas soluciones parecidas al leap motion eso estar en el aire a mí particularmente no me da la sensación de que estuviera interactuando entonces yo creo un guante o incluso tener el joystick de playstation puede ser una solución y me parece que hacia ese lado va la tecnología o sea tener algo físico en la mano que uno pueda estar sosteniendo o moviendo ¿no? creo que para ese lado es que se va sí sobre todo cuando o sea la experiencia vayas a agarrar objetos claro tiene sentido si lo agarras o sea si ya llevas algo en un mando pues parece que es mejor ¿no? que simula ese claro exactamente uno de los obstáculos más grandes que tenemos en realidad con algunos de los periféricos que usamos es que justamente a lo que no hay nada material en el medio los sensores no son tan amplios como para captar todos los movimientos de una persona entonces en primeras pruebas que hemos hecho con algunos lo que nos ha pasado es que se pierden gestos o movimientos y hay espacios puntos ciegos dentro de los de los sensores que complican un poco el tema de la simulación no la hacen ver tan natural como living motion me imagino no quería mencionarlo directamente no pero si la verdad es que o sea da ciertos problemillas porque está pensado para estar delante en tal que nos movamos un poquillo exactamente claro y en cuanto a andadores como está el tema le seguís también la pista cabe la posibilidad de introducirlo en alguno de vuestras experiencias y nosotros estamos también haciendo un seguimiento uno de los primeros que salió creo que fue el Omni creo que se llama se enviará pronto en principio si y bueno creo que ahí está un poco más claro cuál va a ser el concepto final de una especie de plataforma donde uno se posiciona y resbala de alguna manera y se va moviendo hay algunas otras opciones alternativas que surgen por ahí que también las estamos siguiendo pero bueno como ya dijimos son prototipos todavía y no hemos tenido la oportunidad de probarlo seguramente si cuando el Omni salga ya para la venta al público vamos a adquirir uno por lo menos para probar a ver cómo es esa sensación o ir a alguna feria donde podamos probarlo y ver qué tan real es la simulación creo que ahí está un poco más claro hacia dónde se va el tema del movimiento de la persona pero bueno seguramente vayan a surgir otras opciones y bueno ahí las evaluaremos sí sobre todo porque a lo mejor a nivel particular es la gran pregunta si triunfará un aparato de estas dimensiones pero para hacer demostraciones como hacéis vosotros en tipo de ferias y tal yo creo que puede resultar de lo más interesante en este aspecto seguramente sí efectivamente porque como dicen no lo tendrás en casa y querrás probarlo como el tema ya saliéndonos un poco del andador es el caso este de The Boy la gente que está haciendo la atracción esta por mucho que tú tengas tu casco en casa no será lo mismo que irte allí y andar por una estructura o sea quiero decir por salas pensadas para eso lo que tienen ellos plus es que todo el equipamiento que tienen y todos los periféricos son hechos específicamente para ellos entonces por más que tengas algo en tu casa nunca va a ser lo mismo esa esa beta específica esa esa ventaja ya de por sí es bastante grande el tema con estos andadores es que para comprarlos particularmente es un gran problema no sé hay en España pero por ejemplo aquí en Uruguay en lo que es aduanas tendríamos una especie de carga tributaria que nos nos haría tener que pagar estimo entre el doble o un poco más de lo que de lo que saldría comprarlo entonces eso también eso también baja muchísimo el índice de adquisición y además yo creo que esto va a ser como bueno como hoy pasa con los videojuegos hay por ejemplo cuando uno va a jugar un juego de un simulador de autos yo por ejemplo cuando juego al Gran Turismo lo juego en la consola con mi joystick y bueno juego al Gran Turismo yo tengo un amigo que fue a Alemania a New Green y estuvo se armó una especie de simulador en la casa se compró un volante con pedalera una pantalla se compró una butaca entonces armó una especie de simulador entonces creo que en lo que es la realidad virtual vamos a tener esos sabores vamos a tener una persona que va a tener sus lentes y va a jugar y va a tener distintas no sé aplicaciones y vamos a tener el fanático que va a tener su dispositivo que tira olor ventilador el ovni va a correr va a tener los guantes y va a tener un montón de cosas creo que va a haber para todos todos apuntamos a estar en la categoría 2 ¿verdad? sí claro sí de luego será la habitación del infierno a ver cómo explicamos es lo que tenemos ahí metido sí sí muy bien y ahora pues volviendo al tema del software en cuanto a desarrollo ¿con qué motos soléis trabajar Unity y por qué motivo específicamente nos nos centramos un poco más en Unreal Engine pero trabajamos también con Unity resumen utilizamos los dos Unreal lo que pasa es que lo tenemos un poco customizado para nuestras necesidades con distintas cosas en las que hemos intentado mejorar un poco y generar componentes nuestros pero específicamente Unity en su momento lo utilizamos por su beta de salida web que después de un momento para otro cuando la gente de Google en Chrome decidieron dar de baja el soporte a todos los paquetes que eran de Netscape ya el pobre plugin de Unity no sirvió más y ahí fue que empezó a utilizarse más el tema de HTML5 entonces actualmente los dos motores tienen una utilización bastante similar pero por cuestiones quizás de comodidad o de preferencia personal nos inclinamos un poco más por Unreal pero específicamente por nuestro por nuestro expertise si bien yo particularmente soy más de la parte de Unreal tenemos a Virginia que está bastante más adentrada en la parte de Unity entonces utilizamos los dos justamente porque los dos permiten realizar buenas simulaciones aunque Unreal tiene un poquitito más de potencia un poquitito un poco más de potencia en lo que es la parte de renderización la calidad la que se llega con Unreal la verdad Unity si bien puede llegar nosotros consideramos que la de Unreal es superior imagino que a nivel de arquitectura si le enseñas a una persona una demo como esta que salió con un Real Engine 4 esta de París esa habitación con esa calidad claro la experiencia es brutal si nosotros a ver lo que comentaba Luis hace un tiempo el equipo multidisciplinario que tenemos podemos abarcar varias partes del proceso de desarrollo y gracias al manejo que tenemos de los motores justamente podemos empezar desde el plano levantar una una envolvente armar la pieza equiparla y después además de llevarlo al motor hacer todas las tareas de posprocesado y de hermosamiento por decirlo de una forma no existe esa palabra pero la inventamos ahora esa técnica de hermosamiento dentro del proceso es algo que es una diferencia bastante importante entre lo que podemos llegar justamente con Unreal y con Unity pero nosotros tratamos de cubrir todo el proceso a nivel técnico porque el resultado justamente la calidad del resultado más para los arquitectos que están acostumbrados a ver nos ha pasado después de una anécdota hemos hecho una envolvente toda una pieza toda una interpretación que era hermosa el arquitecto la mira le encanta pero se da cuenta de aquel detalle en aquella esquina arriba a la derecha en el fondo que hay como dos o tres pixeles de sombra que están mal y se da cuenta son todos esos detalles que nosotros siempre los cuidamos pasó una vez y bueno queda como una anécdota graciosa pero es muy importante el detalle en la calidad a la hora de trabajar con virtualización arquitectónica no yo la verdad es que no desarrollo lo que es para aplicaciones de la área virtual pero sí que es verdad que a nivel de usuario de jugar siempre he tenido la sensación de que con un real pues parece que los juegos se ven mucho mejor pero bueno también está claro que con Unity se pueden hacer cosas bastante buenas también siempre vale el dominio que cada uno tenga el motor claro y además son dos motores diferentes porque vienen tienen como esencias diferentes Unreal tiene un know-how de muchos o sea no es que Unity no la tenga pero Unreal ya tiene un know-how de muchos desarrolladores que vienen del área de videojuegos que son desarrolladores de videojuegos clase A gente que viene de haber trabajado con Unreal Tournament entonces es un motor como mucho más optimizado para lo que es un videojuego triple A Unity también surgió como un motor para hacer videojuegos pero no no es que haya salido directamente de lo que es el desarrollo de videojuegos 3D entonces las esencias son diferentes por más que los resultados se puedan se puedan comparar Unreal tiene eso de que bueno es una herramienta quizás un poco más tosca más dura a veces de utilizar pero se puede lograr si uno le inca al diente resultados mucho más afinados de mucha más calidad y eso se nota eso es cierto estamos hablando de que a bajo nivel dentro de los dos motores uno requiere un conocimiento de programación quizás un poco más complejo que el otro porque Unreal está basado en C C++ y Unity en realidad utiliza lo que es la parte de monogame y toda codificación en lenguaje como si Sharp o Javascript entonces hasta incluso cuando se habla de que Unity utiliza Javascript desarrolladores web por decirlo de una forma que tengan conocimiento de Javascript podrían aprender la interfaz de Unity podrían aprender las clases podrían aprender el motor y podrían desarrollar sus propios videojuegos ahora hace poco salió justamente una integración hecha muy por la comunidad de un interpretador un intérprete de Javascript para Unreal Engine también pero lo que decía Luis es bastante 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 acertado sobre todo pensando en que Unreal Engine surgió como un proyecto que en su momento alguien cuando vio que Unreal Tournament había quedado tan bien le pidieron el entre comillas motor que habían utilizado para desarrollarlo y la gente de Epic se dio cuenta de que bueno tenemos una segunda beta de negocios podemos vender también este motor y tiene cerca de 10 o más 15 años de experiencia aproximadamente y de cara a optimizar que es lo que suele dar más problemas de cara pues en principio a llegar los 75 frames por segundo o bueno incluso luego cuando lleguen las presiones comerciales habrá que llegar a 90 la optimización es todo un tema va muy de la mano de lo que les mencionábamos anteriormente la parte de hermosear el recorrido al final el desarrollo específico cuando partimos de la parte de modelado hacia la parte de motor esa transición es la que generalmente hay que tener muchísimo cuidado los modelos pueden hacerse con un nivel de detalle enorme pero lo que siempre hay que tener en mente es que cuando uno está trabajando con realidad virtual se están utilizando dos renderizaciones por ciclo en vez de una para simular la profundidad porque cada ojo tiene una renderización con un leve desfasaje de algunos centímetros entonces técnicamente la realidad virtual es pesada porque estamos haciendo dos imágenes de juego por ciclo en vez de una estamos aplicando la complejidad de renderización y de actualización de lo que es el ciclo del game loop entonces para nosotros específicamente lo que siempre tenemos cuidado es la cantidad de vértices la cantidad de polígonos perdón para para mantenerlos de una forma en que sea estéticamente genial y que a nivel de capacidad de procesamiento sea relativamente liviano y después obviamente tratar de controlar los efectos tratar de controlar los puntos de referencia no incluir cosas que no van a verse o no van a utilizarse controlar siempre los puntos de atención en realidad virtual el tema de la atención del usuario es una cosa que quizás lo más difícil de controlar porque a lo que la persona puede ver lo que quiera moviendo la cabeza y enfocándose en lo que quiera todo tiene que tener un nivel de detalle específico porque no sabes en dónde se va a enfocar entonces eso también requiere una parte de optimización bastante interesante las primeras simulaciones que hicimos tratamos de hacerlas estéticamente al límite y nos quedamos con frame rates de cerca de 30 35 tuvimos que empezar a optimizarlo después porque se veía genial pero no había 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 que optimizarlo justamente nos dimos cuenta también de que existe todo un conjunto de parámetros dentro de cualquiera de los motores que actualmente se utilizan porque no únicamente unity y unreal hay mucha gente que está utilizando por ejemplo cry engine para este tipo de cosas existen existen muchísimos parámetros de configuración que bueno de un momento para otro tuvimos que estudiarlos todos y aprenderlos y empezar a utilizarlos y ver específicamente cada uno qué es lo que hacía porque la parte de llegar al frame rate específico para que sea fluido no es trivial y con qué equipos estáis trabajando por curiosidad y nosotros tenemos sí tenemos en GeForce tarjeta GeForce 970 para arriba con también buenas buenas bueno tarjeta de video con buenas memorias este y bueno procesadores i7 distel y bueno estamos ahí casi que al límite de lo que las buenas las tarjetas promedio las recomendaciones que se que exactamente también las adquirimos porque eran las recomendaciones que se hacían para el próximo para el próximo lanzamiento de Oculus respecto a lo que decía Fede nosotros para lograr esa optimización estamos volviendo al pensamiento de los desarrolladores de los años 90 cuando tenían que desarrollar juegos en 3D y tenían que optimizar al máximo no tenían las tarjetas poderosas que tenían ahora es como volver a empezar en lo que es 3D o sea es pensar en todo el día en optimizar desde los modelos 3D hasta los algoritmos que nosotros utilizamos para hacer los recorridos todo el día uno está pensando en cómo puede optimizar un poquito más un poquito más como decía Fede al estar renderizando dos veces por ciclo eso como que trajo todo un poco 10 años para atrás o sea hay que ya no tenemos no estamos tan sobrados de tarjetas de memoria entonces uno tiene que estar con la cabeza siempre estar optimizando entonces se acuerdan tipo juegos como el calling my ride que uno jugaba y veía que el auto tenía la rueda media cuadrada porque no se podía hacer una rueda redonda porque era mucho cantidad de polígonos y se había que procesarlo bueno estamos volviendo a esa época la sensación de cuando uno jugaba con la himarra era divina porque uno estaba corriendo en un auto de rally no le prestaba mucha atención si la rueda era cuadrada o no entonces estamos volviendo un poco a esa época a tener que estar optimizando y a medida que esto va a hacer que se empuje a las empresas de hardware a que se optimice cada vez más y que se busquen creo que la solución va a estar en buscar nuevas formas de enfriar todos estos equipos en el momento que se pueda achicar la tecnología y enfriar todos estos monstruos que tenemos se van a hacer procesadores mucho más rápidos ¿no? No es vano Nvidia acaba de lograr que su última tarjeta G-Force la versión de escritorio es arquitectura sea específicamente la que también se utiliza en laptops o sea la serie M ya no va a existir eso puede ser relativamente poco justamente esa capacidad de procesamiento on the run por decirlo de una forma o para llevar es también un paso futuro porque una de las grandes limitantes que hay ahora dentro de las gaming laptops es la parte gráfica justamente con el tema de los chipset y de los circuitos que sobrecalientan demasiado y que de repente las capacidades de enfriamiento de un laptop no son tan versátiles por decirlo de una forma como las de una torre por ejemplo las torres nuestras tienen cinco fans para hacerles una idea para ventilar y están continuamente sacando aire caliente entonces la simulación cuando uno quiere ir y mostrarle a alguien no vas a llevar la torre vas a intentar llevar algo un poco más móvil es exactamente lo que pasa cuando vas hacia la tecnología móvil para la salida también del VR y de una alternativa que no es técnicamente realidad virtual per se pero Google Cardboard y los videos 360 pero sí estamos teniendo que reinventar un poco todo el el libro y el manual de instrucciones de las simulaciones y los videojuegos un poco al menos en esta instancia ya que has hablado el tema de Gear VR ¿qué pensáis de bueno ¿qué pensáis de Gear VR y de la realidad virtual móvil? ¿creéis que tendrá éxito ahora que sale en su versión comercial? lo bueno que tiene bueno lo bueno que hizo Gear VR cuando salió en su momento fue decir bueno si Oculus tiene utiliza una pantalla de Samsung Note 4 porque podemos transformar cualquier celular en un dispositivo de realidad virtual creo que Google Cardboard también lo lo interpretó muy bien y creo que es algo que está bueno que le va a hacer muy bien a la realidad virtual ¿no? es decir bueno podemos transformar nuestros dispositivos en pseudo lente de realidad virtual para más que no sea una realidad virtual pura 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 pero creo que le va a hacer bien lo bueno que tiene el Gear VR es que acota un poco si uno quiere desarrollar para este dispositivo acota un poquito la cantidad de dispositivos para los cuales uno tendría que desarrollar nosotros particularmente no estamos desarrollando aplicaciones interactivas para para Gear VR pero está bueno que se achique un poco la gama para el desarrollo para dispositivos móviles porque si uno se pone desarrollar con dispositivos móviles tiene una amplia gama de dispositivos ¿no? pero creo que está bueno porque porque también lleva la realidad virtual no solo que vos lo tengas en tu casa tendrías que comprar los Oculus o alguna otra versión o HTC Vive o alguna otra versión que salga de dispositivo realidad virtual sino que lo vas a poder tener tú en tu bolsillo prácticamente entonces es un nuevo enfoque que creo que lo va a volver mucho más masivo a la realidad virtual y creo que la va a hacer que se empuje que se lleve más rápido el éxito lo va a definir la gente y el éxito creo que también lo va a definir los desarrolladores creo que es importante que se desarrolle contenido para el Gear y para todos los dispositivos que salen y que sean de buena calidad y si el contenido es bueno la gente lo va a incorporar creo que es la clave de esto ¿no? Sí la clave va a ser sobre todo la movilidad que ofrece esta tecnología y llevártelo a donde quieras es el punto a favor vale si queréis subimos un peldaño hablamos ahora de HTC Vive de la escala de habitación ¿qué os parece esta apuesta esta tecnología? Y bueno tecnológicamente nosotros no lo hemos podido probar todavía si bien lo habíamos solicitado no pudimos quedar en esa partida de desarrolladores no lo podemos probar todavía pero bueno algunos amigos que tenemos en Estados Unidos lo han podido probar y comparar un poco contra Oculus y contra el proyecto Morpheus contra el Playstation contra el como se llama Playstation VR y nos dijeron que bueno que la calidad es muy buena que es un excelente dispositivo de realidad virtual y bueno es otro sabor que se le da a lo que es la realidad virtual el poder uno moverse aunque sea un poco porque siempre los espacios van a ser limitados eso también le agrega un plus ¿no? a lo que es la realidad virtual igualmente el tema de uno poder moverse con los lentes es un poco complicado nosotros a veces lo hemos probado y no es tan fácil a veces uno se puede como que a marear o se puede llegar a perder un poco la percepción de donde está pero creo que es un plus que se le agrega que está muy interesante ¿no? no deja de ser todo bastante etéreo por eso el feedback de los elementos físicos que técnicamente no están es uno de los componentes que más lleva a esa distancia existente a pesar de ser toda una habitación entre la realidad virtual y la realidad entonces la experiencia también yo sé que es un poco complicado empezar a hacer sólidos elementos que ves en realidad virtual pero es es una apuesta interesante dentro de todo no lo descarta y no en un futuro desarrollar a escala de habitación ya sea HTC Vive u otro dispositivo para nada no, no para nada es muy interesante el concepto igualmente el concepto de habitación abierta es hasta cierto punto uno tampoco no tiene un espacio infinito para recorrer quizás se puede desarrollar en algún juego en donde uno esté no sé en una especie de lugar parado quieto con una movilidad relativa yo qué sé en una piedra rodeado de lava donde te tiren cosas pero te puedas mover pero no mucho porque seguramente la habitación que estés no sea obviamente no va a ser infinita ¿no? pero está muy interesante eso que uno se pueda se pueda mover caminando sí efectivamente van a salir cantidad de experiencias de ese tipo diferentes claro sí sí y también HTC creo que está empujando un poquito más a los demás con la calidad creo que HTC está logrando una muy buena calidad de imagen y de refresque que también va a ser que a los demás los empuje y los trate de mejorar creo que esa va a ser la competencia sana que van a empezar a generar las distintas las distintas empresas que empiecen a desarrollar dispositivos de realidad virtual ¿no? o sea que empiecen a mejorar la calidad de refresque y empiecen a avanzar en ese sentido bien y cambiando un poco de tema ¿creéis que vuestros clientes pues conocen pues la realidad virtual es decir las posibilidades que ofrece no sé incluso qué dispositivos hay ¿no? ¿cómo ha sido hasta ahora la experiencia? Bueno como en toda tecnología nueva uno lo que está lo que estamos tratando de hacer nosotros es evangelizar como decimos nosotros a la gente en lo que es el uso de la tecnología de realidad virtual ¿no? primero estamos tratando de hacer y supongo que en España pasa lo mismo tratando de que la gente sepa que existe realidad virtual porque para nosotros es algo obvio común pero no para el común de la gente por más que se está informada por más que hay un montón de lugares donde pueden experimentar y cada vez más pueden empezar a utilizar esta tecnología de hecho nosotros tenemos un stand en un en un hipermercado acá en Montevideo entonces la gente pasa y los prueba aunque sea un cachito lo que es la realidad virtual estamos tratando de evangelizarlo ¿no? estamos tratando de enseñarles de explicarles lo que lo que se puede hacer muchas veces bueno los propios clientes nos proponen hacer cosas a nosotros que nunca lo pensamos como decía Federico muchas veces sale del propio cliente la necesidad de hacer determinada cosa entonces bueno lo más importante para nosotros es enseñarles que esta tecnología existe a las personas sobre todo a nuestros clientes y que ellos nos propongan soluciones que estén necesitando ¿no? creo que lo mejor que nos puede pasar es que el propio cliente te diga bueno que sepa la tecnología de que se trata y que a partir de ahí nos diga bueno necesito hacer tal cosa o utilizando tecnología de realidad virtual se puede hacer tal desarrollo porque me interesaría hacer no sé determinado desarrollo creo que eso es lo que estamos tratando de hacer la gente está aprendiendo sobre todo hoy en día en las noticias sale cada vez más que se está utilizando esta tecnología alrededor del mundo yo que sé en museos para promocionar una película para promocionar lo que fuera entonces la gente está empezando a interiorizarse en lo que es realidad virtual ¿no? sí incluso con Sony ¿no? con la consola también claro claro nosotros tenemos igual una versión bastante una visión bastante idealista de lo que es la realidad virtual nosotros somos apasionados del tema entonces generalmente cuando vamos a un cliente no les ofrecemos una tecnología sino que les ofrecemos un nuevo canal de comunicación les decimos esto es una forma de expresar un mensaje yendo directamente hacia las emociones y salteándote el cerebro muchas veces porque la respuesta específica que nosotros hemos visto de gente de todo tipo de edad de todo tipo de estrato social independientemente de absolutamente nada únicamente inherente a la condición humana sé que me estoy yendo un poco filosófico pero estoy voy a un punto voy a un punto es que independientemente de cualquier factor que pueda diferenciar una persona de otra la respuesta es exactamente la misma es ponerse los lentes ver disfrutar la simulación salir corriendo y ponerse vuelta en la cola ese es cerca del 75% la gente que no vuelve a ponerse la cola es porque se tenía que ir en un evento específico en el que hemos estado acá que es la la One App que es una convención gamer que se hace aquí en Uruguay probablemente la más grande hemos tenido una respuesta bastante interesante dentro de un colectivo que justamente todos sabían perfectamente lo que era Oculus Rift todos sabían lo que era Real Engine sabían lo que era Unity sabían lo que era el desarrollo tenían todos claro el concepto habían estado probando distintos elementos en Steam y en otras redes de contenido y venían directamente y hacían cola de cerca de una hora y cuarto para probar la simulación nuestra acá entonces eso para nosotros fue algo bastante revelador ese dato específico es el con el que nosotros vamos a distintas empresas o a distintos individuos a no tratar de venderles la realidad virtual como diciendo mira lo nuevo tecnológico que hermoso que genial que está es nifty como utilizarían la palabra varios de marketing pero no es únicamente eso nosotros queremos ofrecerles una experiencia totalmente distinta si realmente quieren marcar una diferencia bueno la realidad virtual es algo que podrían utilizar para hacerlo y como se como se presenta 2016 para SimDesign estáis ya con algún proyecto en mente algo que nos podáis adelantar o algún trabajo que estéis ya realizando y bueno nosotros vamos a seguir un poco avanzando en lo que es el área de arquitectura que es el área donde comenzamos seguir ampliando la cartera de clientes por suerte tenemos varias empresas que están apostando por nosotros que han visto esta tecnología incluso estamos viendo de expandirnos fuera de fronteras porque bueno nuestro país es muy chiquito pero bueno es un lindo lugar para comenzar y bueno lo hemos presentado fuera de fronteras y les ha gustado muchas empresas y bueno creo que vamos a seguir por ese lado también queremos trabajar un poco en aplicar esta tecnología en lo que es simulación que creo que se aplica muy bien si uno quiere simular escenarios simular sobre todo para lo que es el entrenamiento creo que es una de las áreas que vamos a seguir desarrollando a futuro y bueno esperamos que el 2016 venga con nuevos chiches con nuevas tecnologías que mejoren la vivencia de la realidad virtual y bueno que podamos aplicar o utilizar esta tecnología y seguir desarrollándola creo que nosotros siempre decimos creo que a diferencia de los años 90 la realidad virtual vino para quedarse hoy en día tenemos la tecnología tenemos el hardware que va a seguir avanzando hay empresas muy importantes trabajando y apostando en lo que es realidad virtual entonces bueno no estás solo en el mundo no estás peleando solo porque hay muchas empresas que han apostado mucho miles de millones de dólares en esta tecnología entonces si ellos la apuestan quiere decir bueno que el mundo va más a ese lado ¿no? y bueno seguir aplicando esta tecnología en lo que es arquitectura entretenimiento publicidad que por suerte han surgido algunos proyectos y tenemos algunos también para el 2016 y algunas empresas que quieren difundir sus productos y proponer nuevas experiencias a través del uso de esta tecnología como decía Fede ¿no? darle al consumidor o al cliente o a la persona una experiencia diferente un poco lo que decía Fede recién yo me acordaba de que en uno de los eventos en los que estuvimos bueno teníamos una montaña rusa que habíamos creado y vinieron dos muchachos en silla de rueda ¿no? y entonces dicen yo nunca me subí a la montaña rusa entonces bueno se pusieron los lentes quedaron contentísimos ¿no? que bueno que ellos nunca tuvieron la oportunidad de poder subirse a una montaña rusa y tuvieron esa experiencia entonces uno cuando ve ese tipo de cosas dice pa lo que está generando ¿no? a veces uno no se da cuenta de lo que de lo que esta tecnología puede puede lograr y bueno también depende mucho de nuestros clientes de lo que lo que quieran a veces nos llaman y nos dicen bueno queremos esto y nosotros no lo tenemos en el radar y bueno si nos es viable apuntamos todos los cañones a hacer eso ¿no? Sí es curioso en general todo lo que comentáis ¿no? yo coincido en que la relay virtual pues eso es un nuevo medio ¿no? una nueva forma de cambiar cambiarlo todo ¿no? y totalmente de acuerdo en que cuando alguien prueba sobre todo la primera vez ¿no? una experiencia ya sea incluso cuando la mayoría de nosotros probamos el DK1 pues se nos quedó una cara de decir madre mía ¿no? o sea las posibilidades que tiene esto ¿no? a pesar de de las limitaciones que tenía el DK1 ¿no? claro pero bueno en general se plantea sobre todo en el 2016 ya no que sacan otras cosas y tal sino que sacan las versiones comerciales de Oculus de HTC y de PlayStation VR ¿no? y bueno hay otros que hay por ahí también yo creo que el 2016 si lo tuviera que definir una palabra es definir ¿no? asentar lo que es la relay virtual creo que el 2016 es un es un año que para mí es que se tendría que afianzar y ya tomar ya un rumbo definido ¿no? creo que para nosotros también va a ser un año clave en que bueno creo que nuestra empresa se va se debería afianzar con esta tecnología de la mano de los nuevos desarrollos ¿no? y bueno de cara a vuestro país ¿qué tal se vive allí la relay virtual? ¿crees que la mayoría de personas son conscientes de precisamente de lo que va a pasar el año que viene? y no creo 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 que creo que no todo el mundo está consciente de eso somos un poquito lo que lo que estamos trabajando en esta área pero bueno igual la gente de todos modos está informada de que el año que viene se van a lanzar algunas versiones comerciales por lo que aparece en las noticias o por lo que también nosotros difundimos a través de nuestros portales también retuiteando publicando la información que también aparece en vuestro portal que nosotros seguimos todos los días religiosamente seguimos el portal de ustedes para informarnos un poco de lo que está pasando en el mundo y bueno también tratar de retransmitirlo a todos nuestros seguidores y bueno creo que la gente de a poquito se va dando cuenta y bueno estamos tratando como decíamos evangelizar a todo el mundo a todos los que podamos para que sepan de que esta tecnología existe mucha gente que no sabe ni que existe y que las cosas que se pueden hacer y bueno tratar de enseñarles y bueno decirles que el año que viene supuestamente vamos a tener ya mejores dispositivos con mejor calidad algo que estamos tratando de generar es el efecto lemming ¿no? de acuerdo con el físico lemming corriente cuando uno caía caían todos detrás ahí está justamente el tema acá en Uruguay es que los entre comillas early adopters desde el lado del cliente ¿no? son cada vez más frecuentes pero el número es relativamente bajo como recién se está empezando ¿no? dentro de lo que es arquitectura hay un grado de aceptación quizás un poco más más alto por el canal por lo que permite transmitir pero dentro de otro tipo de empresas dentro de otro tipo de gente se mira con mucho prejuicio y es la clásica actitud de dejar que otro lo pruebe ver si funciona y ahí recién tomar partido pero lo bueno es que cada vez más gente se está animando y 2016 me parece que sigue un año pivotal para esto porque es ahora o nunca si no termina de remontar la realidad virtual no creo que se pueda generar tanta confianza por parte de la gente en los dispositivos más allá de la comunidad gamer porque habría que salir un poco del mundo techie y llevarlo a la gente más no quisiera decir normal porque a ver sería un poco fuerte el término contra uno mismo ¿no? pero con la gente menos adentrada en el tema menos entusiasta para decirlo así exactamente porque tiene otros otros intereses efectivamente es importante lo que habláis si no lo haces ahora pues quizás luego sea demasiado tarde para todos aquellos que están ahí esperando aunque bueno ya sea el ejemplo por ejemplo en juegos las empresas grandes que no estén apostando pues luego la verdad es que tampoco creo que les cueste mucho con la capacidad que tienen de entrar en el mercado y bueno y en cuanto a estudios y cursos vosotros estáis dando clase se plantea o hay cursos de realidad virtual ¿cómo está el tema por ahí? eso es algo que estamos pidiendo justamente de integrar la parte de realidad virtual dentro de lo que es los cursos actualmente dentro de las materias que damos tocamos el tema llevamos un par de lentes damos una introducción mostramos más o menos cómo hacer algo relativamente simple pero estamos tratando de generar también un poco más de concientización a nivel de desarrolladores para que vean que es algo posible para que los entusiastas que quieren justamente generar contenido puedan hacerlo y sobre todo creo que el capital más fuerte que puede tener cualquier institución para dar un curso es tener gente que ya se haya topado con la con el primer filtro que son la mayoría de los problemas que aparecen al principio y que son cosas que son muy útiles para esa persona que recién está aprendiendo que venga una persona con experiencia de la calle por decirlo de una forma y tratar de ver esos temas que son quizás un poco menos entendibles de un libro de un tutorial de una página web y tratar de bajarlos más a tierra con ejemplos de la vida real pero actualmente yo no no tengo conocimiento de que haya alguna institución que esté específicamente haciendo cursos o demás acá en la realidad virtual nosotros nos estamos metiendo en las materias en las que estamos trabajando pero porque específicamente también es lo que nos movemos así que por ese lado estamos tratando de hacer lo que podamos o sea aquí en España es bastante importante el crecimiento de empresas que se están dedicando a la realidad virtual digamos en exclusiva y en Uruguay empresas como la vuestra hay o similares hay muchas o está empezando también bueno nosotros conozcamos creo que hay una más que tampoco no está dedicada a 100% a lo que es realidad virtual y después no no conocemos otra empresa tampoco que esté 100% también es como le decíamos al principio uno a veces el equipo que tiene nosotros tenemos formados es multidisciplinario porque tenemos cubiertas casi todas las áreas uno cuando da una empresa como esta tiene que tener cubierta el área de programación de diseño gráfico y también salir a vender y saber y saber explicarle al cliente de qué se trata esta tecnología entonces necesita distintas habilidades y a veces no es fácil congeniarlas en una misma empresa sobre todo tecnología entonces no conocemos muchas empresas acá en Uruguay en Latinoamérica están surgiendo algunas empresas que están trabajando con lo que es realidad virtual pero es como decía Federico un poco están viendo a ver qué es lo que pasa con esto y bueno algunos no se tiran todavía al agua y luego también vemos como grandes eventos tipo E3 o Gamescom ferias importantes de videojuegos meten más contenido de realidad virtual en España también lo estamos viviendo como ese aumento ese tipo de eventos especializados cómo está el tema en Uruguay también disponéis de ferias de este tipo todavía todavía no creo que estamos siguiendo lo que está siguiendo el mundo si se están como decía Federico hoy nosotros participamos el año pasado en una convención de gamers si estamos participando se están haciendo participar lo que es la realidad virtual en distintos eventos pero todavía no tenemos uno que sea 100% de realidad virtual el año que viene nos gustaría empezar con algunas tener algún día dedicado a lo que es la realidad virtual con charlas específicas y después seguir desarrollándolo pero todavía no tenemos nada definido creo que por ahí es donde vamos a arrancar creo que cuando se hagan tengamos más masa crítica ahí es donde se va a empezar a poder hacer congresos ya específicos de realidad virtual cuando ya hayan más empresas más profesionales trabajando en el área creo que el mundo va a tender hacia eso a que cuando ya haya más empresas y profesionales y desarrollos cada vez más pulidos ahí sí se van a empezar a trabajar a desarrollar congresos ya específicos de lo que es realidad virtual pues ya os lanzo una pregunta pues para que apostéis un poco en el sentido de donde creéis que habrá más usuarios de de realidad virtual en PC en móvil o en consolas en este caso de momento que sepamos en Playstation VR esa es una pregunta con trampa el tema va mucho también en la clasificación que se haga en el tipo de usuario pues por ejemplo por potencia las mejores simulaciones uno tendría a pensar que van a estar en PC por conveniencia y por control las simulaciones van a ser más atractivas de desarrollarse para consolas porque es un hardware que no está segmentado y por masividad en realidad el que gana por lejos es los dispositivos móviles así que también lo que pasa es que cuando uno utiliza dispositivos móviles está el trade-off entre performance y justamente capacidad hay que bajar un poquitito la performance de las simulaciones porque hay celulares que la verdad hasta incluso los últimos o los que se utilizan con Gear VR tienen un cierto tope que es inferior al de una PC si bien los motores ahora están evolucionando para que las mismas funciones que se utilizan dentro de plataforma PC o de plataforma de consola puedan utilizarse dentro de la parte mobile que hay muchísimas cosas sobre todo justamente relacionados a la parte de posprocesamiento de efectos de iluminación y demás en celulares todavía no estaban lo suficientemente pulidas recién ahora están empezando a salir las primeras versiones pero justamente esquimos yo que porque es necesario para este tipo de simulaciones pero si fuera a vaticinar algo personalmente creo que es bastante atractivo para desarrolladores el tema de las consolas pero a su vez la PC es una consola también y dado que HTC Vive va a estar muy relacionado al tema lo que es SteamVR y ahí va a tener muchísimos adeptos dentro de PC ahí Oculus va a tener que pelear un poco más porque todo el que tiene Steam y conoce Steam va a orbitar quizás de una forma orgánica hacia HTC Vive pero probablemente por masividad quien tenga más usuarios sea la parte mobile si se pueden realizar desarrollos que no estén tan relacionados a Gear VR porque Gear VR es bastante específico el móvil que tiene que utilizar pero PC es una plataforma extremadamente masiva sobre todo con las tiendas de contenido así que quizás que yo pondría mi ficha más en entre PC y mobile no podría definir pero consola es bastante más atractivo desarrollar para eso porque es un ambiente muy controlado entonces no tenés problemas de tener que hacer una simulación y tener que escalarla para distintos tipos de hardware y demás si evidentemente esa pelea la va a ganar que el que desarrolla el mejor contenido siempre el contenido es lo que va a definir hacia dónde va hacia dónde va esto si hay un buen contenido para PC bueno y se se pasa se corre la bola la gente va a empezar a comprarlo o el HTC Vive o Oculus o lo que fuere para probar esas experiencias ya se ve lo de las exclusividades que Jorge lo había de comentar con Completion VR y Robinson de Journey claro yo creo que la clave va a estar justamente en el contenido y creo que bueno con estos motores que nosotros estamos utilizando lo que menciona Federico con Unreal con Unity con con el propio CryEngine si se sigue mejorando y la comunidad de desarrolladores tiene la posibilidad de crear cada vez mejores contenidos para los distintos dispositivos creo que PC va a ser una de las plataformas que mejor que más se va a desarrollar ¿no? porque va a ser para nosotros para los desarrolladores va a ser mucho más accesible el poder desarrollar el poder probar y si se siguen trabajando las plataformas como Oculus Home y Steamviar para nosotros poder subir nuestros desarrollos creo que va a ser la clave que uno pueda desarrollarlo y tenga un canal rápido para subirlo y para que bueno para llegar al comprador final al consumidor final ¿no? Perfecto pues llegamos ya al final del programa vamos a despedir a estos dos grandes invitados sin duda ha sido muy interesante saber la situación de la realidad virtual en otros países como es Uruguay y nada os agradecemos a los dos muchas gracias Luis por tu participación en este podcast muchas gracias a ustedes por la invitación y por bueno por difundir lo que hacemos en nuestro pequeño país acá en Sudamérica y bueno poder transmitir nuestra experiencia hacia el mundo ¿no? muchas gracias de nada hombre y también a Federico muchas gracias gracias a ustedes por considerarnos gracias por darnos un canal para poder charlar y bueno ahora a seguir ambos evangelizando lo mismo que es un tema que nos congrega siempre pues sí pues sí lo he dicho muchas gracias a vosotros y muchas gracias a los oyentes por escucharnos a esos robianos y bueno nos vemos bueno nos escuchamos en el próximo programa chau